¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, corazón! Desde el suelo, ¿eh? Lo que os he dicho antes, a retomar las sensaciones. ¡Dos por favor, este! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Hazte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tranquilito, ¿eh? ¡Venga, dale frente con él! ¡Vámonos! Tranquilito. ¡No asciustan atrás, ¿eh? ¡Metti atrás! Tranquilito. ¡No asciustan atrás! ¡Vámonos! 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 ¡No te llames! ¡No te llames! ¡Vámonos! ¡Dale la trasera! Poco a poco la trasera, poco a poco la trasera. Uy, hay que montarse ahí, ¿eh, hijo mío? Poco a poco esa trasera. Poco a poco la 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 trasera. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte con ella para arriba! ¡Vamos! 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 ! meat de O Once Gracias.